La Mujer Venimos gritando, venimos saltando, venimos gozando, venimos bailando Porque somos cumbiameros, 100% laguneros, arriba la comarca Porque somos cumbiameros, 100% laguneros, arriba la comarca Vamos a bailar, a gozar, a gozar, muévete, muévete Vamos a bailar, a gozar, a gozar, muévete, muévete Todos a la pista, gozando, brincando, saltando y bailando Todos a la pista, gozando, brincando, saltando y bailando Cumbiameros, 100%, laguneros de verdad Miento Rion y Gómez Cerdo, en mi tierra sin igual Todos a la pista gozando, brincando, saltando y bailando Todos a la pista gozando, brincando, saltando y bailando Venimos pisando, venimos saltando, venimos gozando, venimos bailando Porque somos laguneros, 100% cumbiameros, arriba a la comarca Porque somos laguneros, 100% cumbiameros, arriba a la comarca Vamos a bailar, a gozar, a gozar, muévete, muévete Vamos a bailar, a gozar, a gozar, muévete, muévete Todos a la pista gozando, brincando, saltando y bailando Todos a la pista gozando, brincando, saltando y bailando Un llamero, 100%, laguneros de verdad Miento Rion y Gómez Cerdo, en mi tierra sin igual Todos a la pista gozando, brincando, saltando y bailando Todos a la pista gozando, brincando, saltando y bailando Todos a la pista gozando, brincando, saltando y bailando Todos a la pista gozando, brincando, saltando y bailando Todos a la pista gozando,становando y bailando Todos a la pista gozando, cantando, saltando y bailando Todos a la pista gozando, fünf y bailando Gracias por ver el video